...a premiar la labor, el liderazgo emergente de un compatriota Ernesto Villegas. Yo quiero anunciar algo en torno a Ernesto Villegas. Compañero Ernesto Villegas hizo un esfuerzo extraordinario. Bueno, nosotros revisando la votación, mesa por mesa, Ernesto Villegas empujó él solo, con su carisma, con su trabajo, la votación en municipios históricamente que han sido en clave hasta hoy de la oposición. Yo he estado hablando con él porque Ernesto Villegas es un joven venezolano, joven caraqueño, trabajador, disciplinado, anegado y es un nuevo líder de la Gran Caracas, sin lugar a dudas. Es un nuevo líder de la Gran Caracas, por eso yo he decidido nombrar a Ernesto Villegas Ministro de Estado para la Transformación de Caracas, donde venía ejerciendo Farruko VI y jefe de las oficinas de proyectos presidenciales especiales, que son dos instancias creadas por el comandante Chávez. Cuando estaba el compañero Farruko, quiero agradecer a Farruko todo su amor, toda su lealtad a Chávez, todo su apoyo que me ha dado en estos meses. Él va a ocupar nuevas responsabilidades que hemos hablado con él y que anunciaré en los próximos días. Pero ahora he designado a Ernesto Villegas Ministro de Estado para la Transformación de Caracas, para que trabajen junto a Jaqueline Faria, junto a Jorge Rodríguez, un trío maravilloso para toda la Gran Caracas y para proyectos especiales que les voy a ir entregando para otras ciudades importantes.